Segunda sesión de nuestro Congreso Internacional de B-Learning. El día de hoy nos acompaña un conocido del Centro Universitario del Norte, ya que también ha estado trabajando con nosotros en la institución, y es el doctor Manuel Sebrián de la Cerna, quien es catedrático de Tecnología Educativa de la Universidad de Málaga. Ha ocupado desde hace más de 11 años diversos cargos directivos en centros de investigación y desarrollo, como el Instituto de Ciencias de la Educación. Ha sido también director de Innovación Educativa, director de Enseñanza Virtual, además de ser miembro de la Agencia Nacional de Evaluación para Proyectos Europeos y Nacionales, y sus tópicos de investigación son precisamente la investigación educativa, las tecnologías aplicadas a la educación y la enseñanza universitaria. Pues sin más, los dejo con él para esta segunda conferencia magistral de nuestro Congreso. Muchas gracias, buenos días a todos. Yo quisiera hacer mis primeras palabras de agradecimiento a CUNORTE por la invitación que ya en su día me hicieron en el 2008. Veo aquí algunas caras que he reconocido. Y que a partir de aquella época hicimos algunos proyectos de los cuales yo voy a mencionar. Quisiera pues agradecer al rector que me está ahora haciendo la foto, la confianza y a los demás compañeros por compartir sus ilusiones por mejorar la enseñanza. Antes hablaba con Katia de que, bueno, tenemos un sueldo, pero que hay aspectos que no están pagados, como es el ver a los chavales crecer y la confianza que se comparte en este periodo de la existencia, en este caso profesional. Pues entonces, pues quisiera agradecer esa invitación para compartir con vosotros lo que uno está haciendo, las ilusiones que uno tiene y que al compartirlo, no es falsa humildad, ayuda a mejorarla con las preguntas, con las aportaciones, ¿no? Que no son pocas. Me voy a levantar y voy a dar con vuestro permiso la conferencia de pies. Me parece más dinámica. Espero que sea más constructiva también. El título de la conferencia es rúbrica y portafolio para la evaluación de aprendizajes. En eso es lo que estamos trabajando. Pero me pareció, y es lo que yo voy a hablar, voy a traer la experiencia desde el campo de investigación, desde el campo de la experimentación y de la innovación. He sido director de innovación y de alguna manera he gestionado las ilusiones de los profesores por mejorar sus prácticas. He planteado proyectos, le he seguido. Y cuando terminé en el 2002, dije, bueno, ahora es la mía, de concentrarme en mis proyectos. Entonces, pues estoy trabajando, disfrutando con mis proyectos, compartiendo con otros compañeros de otras instituciones y oteando un poco el futuro. Y eso es lo que yo traigo. En ese perfil de experiencia, pues hablaré muy puntualmente de alguna investigación, algún resultado que ya tenemos. La investigación es muy lenta, la producción es lenta, porque hay que buscar calidad de los datos. Bueno, tenemos ahí una producción en el caso de portafolio y rubrica. También tenemos impresiones, sensaciones, como todos los docentes, de que esto va mejorando, pero no lo hemos podido demostrar científicamente. Luego tenemos, digamos, como avances de por donde tienen que ir las cosas. Y después quisiera todo esto mezclarlo con un servicio y un proyecto con el cual ahora mismo estoy trabajando, que es el Sistema Nacional de Educación a Distancia, que tiene algún antecedente que yo quisiera mencionar, porque esto no lo hace de la mañana, de la noche a la mañana. Y eso es en la conferencia. En la conferencia está… Bien, hay muchos temas, no se preocupen. Voy a pasar algunas pantallas rápidas, porque lo que quiero es darles algunas imágenes, algunos datos. Hay clic en muchas de estas imágenes, pero como el compañero la está subiendo al portal de la web, pues ustedes cuando lo bajen podrán acceder. Lo que me interesa es aclarar el guión de este discurso que tengo elaborado, que espero que tarde 40 minutos, 35 como mucho. De manera que después las preguntas sean más interesantes para reconstruir las ideas. Bueno, voy a partir de un principio que me preocupe y que yo creo que es clave. Es el tema del aprendizaje. Y no lo digo yo, hay mucho trabajo por ahí, donde se demuestra que cuando hay aprendizaje es cuando se ha producido alguna reflexión, alguna conclusión. Si no hay reflexión, pues casi que no hay aprendizaje. Uno puede desarrollar instrucción, puede fortalecer los músculos y de forma intuitiva uno reacciona y conduce, de tal manera que te deja la mente libre para pensar cuando estás conduciendo. Bien, pero no es a ese tipo de aprendizaje. No estoy hablando de instrucción. Estoy hablando de aprendizaje de mayor calidad, de mayor nivel. Aprendizaje universitario, profesional, competencial, que es competente para desarrollar procesos superiores, gestión, en fin, a esto me refiero. Entonces, esto implicaría partir de que todo el proceso que nosotros ponemos por delante, toda la metodología, todas las técnicas, deben de estar orientadas a pensar qué es lo que estamos haciendo. No nosotros como profesores, sino los alumnos. ¿Qué es lo que estás aprendiendo? ¿O qué no estás aprendiendo? ¿Por qué lo estás aprendiendo? ¿O no lo estás adquiriendo? ¿Qué competencia estás adquiriendo? Y conociéndote el lema clásico, pero todavía vivo, de aprende de ti mismo. Aprende a aprender, aprende a hacer personas. Esta es la clave. Ahora, ¿cómo se hace eso? En el contexto actual, cada vez más digitalizado y más globalizado, esta es la cuestión. ¿Qué andamiajes deberíamos poner a prueba? Muchos de esos andamiajes no son definitivos, no hay cuestiones conclusas, definitivas. Se mueve mucho el tapete, la tecnología avanza mucho. Y si estamos hablando de técnica o de tecnología, bueno, ¿cuál es la tecnología? ¿En qué momento? ¿Para qué grupo? Y este es el trabajo en el que yo invierto más tiempo. Otear un poco las tecnologías que están avanzando, o sea, ¿qué innovaciones, realmente innovaciones y qué aportes esas innovaciones al campo de la educación? Y, por su lado, otra línea de investigación es la innovación educativa. ¿Cuáles son realmente las necesidades educativas? ¿Cuáles son los escenarios innovadores? Y ahora, si ese escenario innovador necesita de tecnología, ¿qué tecnología me puede aportar para favorecer ese escenario? Entonces, es un juego a caballo entre esas dos líneas, como si fueran dos mulas que tiran de un carro. La innovación tecnológica y la innovación pedagógica. Y en eso me muevo. Normalmente están separados. El tecnólogo crea el cacharro y tú tienes que darle allí como un martillo a ver qué es lo que sacas. Y yo creo que no, eso no funciona. No funciona porque incluso las prácticas sociales, las prácticas en las escuelas o las instituciones educativas van más rápido que incluso a veces los avances tecnológicos. Y, evidentemente, hay otros ritmos en el profesorado o en los alumnos. Se habla de alumnos digitales, bueno, entre comillas. Podríamos hablar cuáles son las competencias realmente que tienen los alumnos. La parte instruccional, la muscular, que dije antes, son capaces de hablar a diez personas a la vez, sí. Pero cuando van a hablar de algo en profundidad, con peso, con razonamiento, con argumentos, ya no pueden manejarse con diez a la vez en un chat. Y ahí implica unas capacidades, un lenguaje, unos conceptos claros, saber hablar, saber expresar ideas, convencer, argumentar. Y te quiero ver. Entonces, bueno, ese es el trabajo mío, ver, bueno, cuáles son las innovaciones. Voy a dar algunas opiniones más formadas, otras menos formadas. Y voy a centrarme en un tema porque si no sería demasiado disperso. Voy a plantearle el tema de la evaluación. Nosotros vamos a certificar competencias y para certificar competencias que dicen que se ha producido un aprendizaje, tiene que haber, o estar muy relacionado con la reflexión. Y un elemento de todo esto, que está muy concanetado, muy hilado, sería el tema de la colaboración. Uno aprende de forma individual, personal, es un proceso personal, pero si no hay un contexto, uno no saca significado. Uno no aprende solo, por sí solo. Uno requiere del otro, de expertos, de grupos. Y estos son los cuatro claves y pilares en los que yo estoy trabajando. ¿Con qué andamiaje? ¿Con qué tecnología y con qué metodología? Pues estoy intentando ver las evaluaciones de pares, por ejemplo, en la evaluación formativa. La autoevaluación, la capacidad de reflexión y de autocrítica que tiene un chaval a la hora de construir un conocimiento. Estoy también en el tema del trabajo en equipo, etcétera. Detrás de esto hay muchos autores, ahí lo tenéis algunos, incluso muchos más antiguos, como la misma teoría de Vygotsky, de cómo se construye el conocimiento. Pues desde ahí hasta los trabajos más específicos en evaluación. Estaría centrado toda la conferencia, tanto desde el punto de vista metodológico y tecnológico, desde estos aspectos. La tecnología aporta muchas ventajas en ese proceso de evaluación. Aporta, por ejemplo, poder visualizar una competencia de un alumno con sus productos. O sea, podemos visualizar la capacidad que tiene un chaval de razonar con el producto de la tecnología. O podemos usar la tecnología como un soporte para guiar y tutorizar, para ir al lado, acompañarlo. Es un término tutor o supervisión, es un término propio del mundo griego, estar acompañando al otro. La tecnología, la rúbrica, que es una de las herramientas que ayudan para la evaluación de competencias. Ejercicios de autocorrecencia, que hay, y ustedes lo debéis de conocer, muchos elementos que nos están diciendo que funciona la tecnología, pero sin un proceso difícil, sin una metodología, no sirven para mucho. O sea, no podemos ser grandes innovadores simplemente porque introduzcamos la tecnología. Y si es la última, mejor, no. A ver qué es lo que estás haciendo con esa tecnología. Porque si el chico está haciendo muchas actividades, pero no la está reflexionando. Si el chico tiene muchas interacciones y me da el cálculo de que hay, no sé cuántos TAC, bueno, eso a mí no me dice nada. Bueno, dice, pero no es valioso para lo que yo quiero. Yo quiero aprendizaje auténtico y de profundidad, y sobre todo de calidad. Para eso estamos en la universidad, para buscar pensamientos de excelencia, desde el profesor hasta el alumno. Desde los comportamientos más simples, más sencillos, hasta el dominio de competencias, de análisis, de profundidad en las materias que cada uno tenga. Y hacia eso tenemos que ir, a buscar la calidad, la excelencia y la autenticidad en los procesos. He tomado imágenes pequeñas, porque incluso eso se podía trasladar a un proceso educativo en el caso de los portafolios. Personalmente, igual que ustedes tendrán, tenemos nuestro propio modelo de proceso. Lo voy a compartir, pero recoger evidencias, narrar, contar qué es lo que has hecho, dónde han sido los errores, contar tu proceso de aprendizaje, saber interactuar, saber reflexionar, publicar con tecnología. Esto es un poco los elementos básicos donde participa la tecnología en ese modelo, que aquí estaría más abstracto, más sintético, que yo lo resumiría en tres aspectos. Reflexión, comunicación y colaboración. El ritmo, ya cada uno depende de los proyectos, podrá empezar negociando el proyecto y los objetivos, o si es un proyecto más orientado a investigación, a lo mejor no se investiga, se recogen datos, pero hay que, al menos estos elementos, planificación, publicación de datos, contrastación y rúbrica. Criterios de calidad de haber conseguido o alcanzado unos logros. Importancia de esos logros en función de un abanico de evidencias diversas, etcétera, etcétera. Como ven, voy rápido. Esta pantalla es más propia del taller. Bueno, vamos a aterrizar, porque estamos en niveles muy abstractos. Básicamente, en términos más genéricos, yo siempre parto de la competencia que me dice la Administración. Mis alumnos tienen que tener diez competencias genéricas que son comunes para toda Europa, para todos los alumnos de España, en cualquier materia. Y ahora estamos evaluando, contrastando, por ejemplo, el trabajo en equipo, que es una competencia que tenemos que desarrollar. Hay un proyecto que cierra este año, con 14 universidades y dos grupos, ciencias sociales y gente de ingeniería. Eso no tiene nada que ver con el mundo de competencias, pero hay diez que tienen que compartir. Entonces, partiendo de esas competencias, nosotros definimos tareas de calidad. Actividades que favorezcan el resurgimiento de esas competencias, que pongan a prueba al individuo, que permitan reflexiones, que permitan una claridad en cuanto a acciones, tanto individuales como de grupo. Y ahí entraría la tecnología. Competencias, tareas y un soporte metodológico. Y tecnológico, evidentemente. En este caso serían portafolios individuales y portafolios de grupo. Pero claro, el contexto nos va a determinar mucho, porque un portafolio individual es imposible, casi inviable, con grupos grandes. A pesar de eso, nosotros hemos trabajado, porque en nuestro campo, la enseñanza y la innovación, hemos trabajado con grandes grupos hasta ver dónde llegaría el proceso. Bueno, todo este material lo voy a tener ahí. Quería presentar, casi es una primicia, porque acaba de hacerse público, el Centro para el Diseño de Rúbricas, del Sistema Nacional de Educación a Distancia de México, del SINET. En ese portal tenéis una herramienta, tenéis una comunidad de prácticas. Allí estaba hablando con Benjamín, me estaba compartiendo cómo él contextualizaba ese proceso. Compartía algunos principios, pero evidentemente su contexto era muy distinto al mío. Pero bueno, ahí había compartido. Bueno, de la misma manera que un alumno solo no aprende, un profesor solo no puede enfrentarse a la innovación. No tiene capacidad para estar al día de la última tecnología, necesita un coche escoba. Por muy innovador que sea un ciclista, necesita un coche escoba. Pues esto los técnicos lo hacen. Pero hay un aspecto que es muy difícil, que no te lo va a dar el técnico. El técnico te enseña a usar la Moodle, pero no a usarla de forma constructiva. O no entiende, porque no tiene experiencia, puede compartir el sufrimiento o la aventura de compartir experiencias con chavales que acaban de entrar a la universidad para construir un conocimiento muy serio en medicina o en responsabilidades civiles. Y eso, ¿quién lo comparte? Pues otro compañero. Entonces, las comunidades de práctica yo creo que son valiosas por sí mismas. La necesidad que tienen los profesores de compartir en comunidades de práctica. Ahí también se han lanzado ahora mismo 15 microseminarios. Se va a construir una base de datos de ejemplos, ahora mismo hay muy poquitos. Y una base documental de vídeos, manuales y reportes sobre investigaciones en este caso concreto. En el caso de los… no se ve muy bien la página, pero bueno, podéis entrar en la dirección del SINET. Ahora mismo hay ya planificados, de aquí a diciembre, 15 microseminarios de una semana. Esto va en el modelo de mi experiencia con la formación de profesores. El profesor no tiene tiempo para perderlo. Estamos ocupados. Entonces, hagamos algo bueno de calidad, que él elija de los 15, o elige uno o elija los 15, depende de su tiempo. Y qué es lo que yo quiero saber sobre cómo trabajar con grupos y evaluar con rúbricas y tal. O yo quiero ver cómo es esto de la autorregulación. O sea, cuestiones muy concretas. Entonces, los microseminarios están orientados para responder a cuestiones muy concretas, soportadas en un vídeo que te explica en 4 o 5 minutos el concepto. Hay una metodología que procura que la gente comparta su experiencia de ese concepto una vez aplicado en clase. Y esos son los temas. He intentado buscar gente desde Colonia, Harvard o gente con la que colaboro en este tema de la rúbrica para que me asegure un cierto éxito. Claro, llegado hasta aquí, llevamos 15 minutos me parece, alguno dirá, bueno, ¿y esto de la rúbrica qué es? ¿Se verían? Yo lo he oído, he rubricado, he firmado. Bueno, la rúbrica es simplemente una metodología y también un soporte tecnológico que permite evaluar por competencia. Define las evidencias que tiene que mostrarte un chaval e incluso te la puede escalar en peso, más o menos importante, con criterios claros sobre esa evaluación que tú vas a hacer a la evidencia. Bien, eso es la evidencia. Ahora, he puesto Federada. Federada es una tecnología que estamos implementando ya con total éxito y, bueno, voy a explicar un poco para que se entienda, porque yo creo que es bastante innovador y como tal es nueva y no se entiende, porque como todo lo nuevo, hasta que uno no va gastando y yo creo que va a ir por ahí el futuro, por lo menos a nivel tecnológico. Bien, sería, entonces, no sé si se ve muy bien, una, dos competencias, las evidencias de lo que yo espero de ti como alumno y el peso importante de esa evidencia dentro de una propia competencia. Y al final, a la derecha, pues tenemos los criterios. Ese sería el tema de la rúbrica. En cuanto a lo que he federado, es la idea de que el profesor, creo que ya hemos tenido una etapa muy interesante, muy fructífera de utilizar entornos cerrados para mí, como son las plataformas, me da igual, desde Moodle, que es la que usamos en la universidad, hasta Elías, Sacai, Papoa, me da igual. Son entornos que han hecho una buena labor, que siguen haciendo una buena labor para empezar, pero los más innovadores ya van queriendo tener más flexibilidad. Y creo que el concepto es llegar a buscar entornos más abiertos, entornos institucionales que se acerquen más a los entornos personales. Y si no, ¿por qué los alumnos y los profesores no usan muchas de las tecnologías, en el caso del correo institucional, para su entorno personal? Por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Porque los servicios institucionales estamos un poquito detrás de lo que están demandando las prácticas sociales. Y, bueno, federado implica que un profesor podría elegir una tecnología o un servicio de su propia universidad o de cualquier otra universidad. y crear un entorno federado totalmente seguro, tanto como una plataforma. Digo seguro porque yo tengo que saber la identidad de un individuo que entra en mi escenario y yo tengo que definir el rol de esa persona, lo que puede y no puede hacer, y después tiene una certificación. Con lo cual, yo quiero las dos cosas. La seguridad de los entornos cerrados y la flexibilidad de poder elegir en internet, las herramientas. Más adelante explicaré con otro... En cuanto a las rúbricas, me decía Katia, que estaba utilizando, fue en el 2008, ¿no?, cuando estuve allí en CUNORTE. Bueno, pues, no hemos parado, seguimos trabajando y de tanto usar la rúbrica, al final nos dimos cuenta que las rúbricas, digamos, más clásicas limitaban un poco o mucho, depende de cada uno. En la rúbrica clásica, ahí tenéis una competencia que la he sacado, la he subido con cinco criterios y un peso dentro de las demás evidencias. Bueno, si yo extrajera los diez evidencias que se suponen que están ordenadas ahí en cuatro apartados, uno del uno al diez, no todos los alumnos van a desarrollar una presentación de evidencia al mismo tiempo, ni en el mismo orden. O sea, si uno busca un cambio de mejora en el servicio, en el diseño de rúbrica, cada alumno lleva su propio ritmo de aprendizaje y como tal presentan las evidencias con un nivel de calidad muy personal. Luego, si yo pongo una estructura más cerrada como es esta, me funciona, pero a lo mejor me doy cuenta que un alumno me da la evidencia dos y la evidencia ocho. ¿Dónde pongo la casilla? ¿Cómo evalúo? Y le falta el cinco y el seis. ¿Qué quiere decir? Que si yo adquiero el ocho y ya he adquirido los anteriores, por eso cuando empieza uno a trabajar con rúbrica, al principio pone poco texto y al final lo que hace es una sumatoria, sumatoria de evidencia. ¿Eso es así? ¿Así en el aprendizaje? O sea, cuando uno domina algo es cuestión de más o de calidad. No es una cuestión de llenar más cantidad. No es, porque si no estaríamos en el modelo de aprendizaje bancario. No es esto. Hay procesos que implican evidencias de cierta calidad y una misma evidencia puede tener, mostrarse de muchas distintas maneras, pero se adquieren en órdenes diferentes. Por eso al final hemos optado por una rúbrica que cada evidencia es independiente, tiene su propio peso y tiene un criterio. Así que hemos roto la rúbrica que presentamos en el 2008 y posiblemente dentro de dos o tres años pues no se parezca en nada a lo que estamos haciendo. Dije antes lo de federado. Los sistemas federados son sistemas tecnológicos que permiten la interoperatividad de las personas y de las máquinas. Interoperatividad de las personas sería mal expresado. Sería personas que se pueden mover pues yo voy a otra universidad y puedo usar los recursos de esa universidad con mi propia clave de identidad porque estoy dentro de un sistema federado donde todos se reconocen como profesores o estudiantes y se pueden mover. Nosotros estamos moviendo en el espacio europeo y eso ha favorecido el desarrollo de tecnologías federadas. Al final estas tecnologías cada país en el caso de España el SIR Sistema de Identidad de Red Iris es la red de universidades de España y yo puedo acceder a lo mejor a un recurso que hay de otra universidad a través del SIR. y así sucesivamente. Entonces se ha favorecido mirar Australia Norteamérica Japón Europa Latinoamérica no hay sistema federal no hay tecnología de federación. En el 2008 QNorte junto con otras universidades participamos en la primera experiencia y después el cine en México pienso que es la primera que ha implantado un sistema federado para la sinergia y la colaboración entre universidades. El aspecto como yo le digo a la directora el aspecto técnico ya lo tiene resuelto el aspecto cultural agárrate que viene en curva porque tenemos cultura de colaboración sabemos colaborar vemos más amenazas que ventajas en la colaboración nosotros ya tenemos la tecnología tenemos procesos muy similares mi compañera del norte Vigo por ejemplo la universidad de Vigo tiene los mismos programas que yo las mismas competencias podemos colaborar pero así todos no colaboramos al 100% todavía nos queda un largo camino aquí está empezando la tecnología pues supongo que los aspectos legales y demás irán detrás bueno este es un concepto y es una realidad porque en el 2008 desde Baja California creo que he visto a Nara que está allá ella puso una agenda en el sur en Argentina pusieron otra herramienta Colima puso creo que era un foro nosotros pusimos la parte de evaluación y probamos experimentamos un entorno totalmente avanzado un entorno donde cada uno entraba con su clave institucional entraba en una herramienta y en ese momento ya podía entrar en todas las herramientas de las 14 universidades aunque todas no ponían herramientas servicios o sea ese es un concepto que se hizo realidad viene a ser si me la metáfora sería como Google tú entras a Google entras en una herramienta y ya puedes usar todas las herramientas pero a mí no me interesa Google lo aprovecho lo uso mucho para mí me interesa fortalecer las universidades si las universidades no aportan algo en la innovación tecnológica al final ¿qué nos vamos a quedar? como un escaparate para vender los productos tecnológicos de otras empresas que va a pasar con el contenido de Google y algún día cambia entonces bueno hay que estar preparado y yo creo que habría que fortalecer los sistemas federados porque son nuestra tecnología está digamos bajo los acuerdos políticos o de contrato que podamos establecer y de alguna manera también las universidades tienen que innovar no van a comprar la innovación de fuera porque eso es un ejercicio arriesgado en algunos aspectos pero es un ejercicio que siempre se le ha demandado a la universidad que vaya por delante entonces hoy en día Google nos da un pasón pero bueno tremendo y muy tímidamente se están empezando a entornos personales y entornos institucionales donde cada uno aporta su tecnología uno puede elegir con mayor flexibilidad el tipo de foro que a mí me interesa porque la plataforma me da un foro que no es el que yo necesito usaré de la plataforma aquellas herramientas que me interesen y yo crearé mi propio entorno hoy se habla mucho de entorno pero no como yo lo veo hoy igual que las plataformas del siglo pasado las veo bastante cerradas y han tenido problemas con los chavales con los entornos personales de los chavales hoy los entornos se entiende como Facebook y eso para mí no es entorno eso es una plataforma de una red social y todas las propuestas que están saliendo desde las universidades son Facebook porque no se tiene más imaginación para crear algo nuevo realmente nuevo y se está intentando usar el mismo éxito que ha habido desde el punto de vista de Facebook con redes sociales y eso no es las redes que yo creo que funcionan son las comunidades de práctica donde Benjamín pudiera compartir que él está solo mejor de estadística allí con muchos solos que están en otro sitio y compartir y hacer fuerza no están solos a través de esas redes esa es la verdad de la red académica y en la que tenemos que apostar tiro para adelante porque hay más cosas ¿cómo entraría yo en un sistema federado? en el caso del CINE podéis entrar ahora mismo nada más que como ha sido en un año experimental se ha creado el sistema federado pues solamente tenemos la Universidad de Málaga Colima y la propia el propio CINE esto quiere decir que alumnos míos pueden trabajar con alumnos de Colima ¿cómo ha evolucionado la cosa? hasta llegar a los entornos como yo lo veo desde el punto de vista del portafolio nosotros empezamos a trabajar con portafolios de papel y rúbricas de papel después pasamos a rúbricas tipo Excel porque detrás te permitía establecer un tanto por ciento en las evidencias y demás de cálculos y por último terminamos terminamos con herramientas que no estaban pensadas para hacer rúbricas pero que nos permitían un cuestionario en lo tecnológico incluso estuvimos trabajando en un primer momento y creamos nuestra propia plataforma estoy hablando del 97 web web se liberó en el 95 y ahí empezamos estaba web city y dijimos bueno en el momento que compremos la tecnología perdemos la capacidad para innovar en lo tecnológico y buscar soluciones tecnológicas a situaciones avanzadas desde el punto de vista pedagógico así que seguimos trabajando hasta en un segundo aumento donde con agora virtual que fue la del 2008 cuando estuve en QNorte teníamos nuestro portafolio nuestra rúbrica y hoy en día estamos hablando de entornos totalmente abiertos y la única tecnología que de momento nos satisface para crear estos entornos de forma segura como una plataforma serían los sistemas federados aquí tenéis un ejemplo está el sistema federado de la UMA que tiene varias tecnologías alfil que es para calificaciones tenemos la model tenemos calendario tenemos unas tecnologías ahí después está el sistema de Colima que tiene varios productos y servicios y después el CINED tiene la rúbrica y otros productos en un sistema federado en el caso de Málaga que tiene un convenio con CINED mis alumnos podían usar cualquier herramienta de la otra universidad o del CINED y viceversa siempre con acuerdos de manera que si nosotros tenemos un buen producto o un buen servicio o una buena tecnología recuerdo estuve el último día hace una semana en Valencia había un profesor de química que había elaborado con PSP una herramienta muy sencilla para temas de 3D bueno él estaba ahí solo en un entorno federado podía ofertar esa tecnología y al final crear un pool de herramientas con funciones que el profesor puede elegir y crear su propio entorno luego para mí un portafolio no es ya ni Mahara ni LMS cualquiera no sé Moodle sino esto sería un portafolio un lugar donde yo puedo comunicarme donde yo puedo reflexionar y compartir donde yo tengo productividad y tengo seguimiento las tres claves que dije antes pero un portafolio ya no es una tecnología es todo un sistema y este es el entorno de portafolio que yo estoy trabajando o que estamos en plural porque somos bastante gente y dentro de ese portafolio pues evidentemente está la rúbrica y estas son las razones si queremos un contexto muy personal no vale café para todos mi contexto me exige o me obliga a poner una infraestructura un andamiaje muy específico para este lugar luego es muy difícil que la Moodle me sirva la Moodle cualquier tecnología me sirva para todos luego la personalización es un elemento clave de la calidad de un proceso igual que el aprendizaje luego los entornos más personales exigen mayor libertad de cualquier tecnología evidentemente las tecnologías evolucionan pero no al ritmo que evolucionan los sistemas en internet internet es mucho más potente en recursos en contenidos en tecnología me interesa también el tema de la colaboración institucional podemos tener todos ustedes creo que hay varias universidades distintas seguramente pueden tener hasta la misma Moodle pero ¿cómo podríamos colaborar si yo tengo que darte ahora cada año los miles de alumnos míos para darlo de alta en tu base de datos eso es ya eso es imposible eso impide la colaboración luego estas son las razones para no cansaros por las cuales nosotros hemos apostado por tecnologías federadas de manera que lo que nos interesa es que internet sea la verdadera plataforma y no al revés no que la plataforma sea internet todo se haga a través de las posibilidades que te da la plataforma un sistema federado sería aquel que ofrece confianza para los usuarios en cuanto a que dice quien dice que es en los servicios por ejemplo Colima tiene varios servicios uno se identifica y no tiene que estar dado de alta en todas las bases de datos de los servicios sino basta que entre en un servicio para que ya pueda acceder a los demás eso es un sistema federal una vez que te identifica un servicio pues ya todos los demás servicios de la propia universidad hacia adentro de la universidad pues tendrían ese acceso pero que pasa si llevamos ese sistema ese concepto a un modelo más amplio que pasa si en Colima hay un profesor de estadística que tiene una herramienta o que tiene una rúbrica que tú puedes compartir para que la vas a fabricar bájala y adástalas cámbialas las dos evidencias y adástalas luego la tendencia hacia el futuro es la globalización la colaboración esos son los tres elementos que dije acordáis reflexión calidad colaboración pues Colima y Málaga por el hecho de estar bajo un mismo paraguas podemos compartir los mismos recursos siempre y cuando estemos de acuerdo tener posibilidad de compartir colaborar no quiere decir que estemos obligados y que cuando un compañero de Colima entra en una herramienta nuestra pues entrará en función del rol que se le ha permitido a los profesores pues crear su propia rúbrica en fin importar alumnos de su propia universidad etcétera etcétera pero no de las otras universidades el rol que tenga en su propia universidad bien vamos ahora a dejar la parte de la tecnología de lo que yo entiendo que es que a futuro hoy ya presente en todas las innovaciones uno tiene que andar casi por camino intransitado y entonces hay cierta incertidumbre hay obstáculos que uno no entiende conceptos nuevos y bueno lo que estoy exponiendo no es una obra personal mía sino de un grupo de profesores que está en la avanzadilla y evidentemente esto pues cuesta comprenderlo ¿no? voy a ir ahora al aspecto más pedagógico que posiblemente se identifiquen más porque igual sois más académicos que técnicos nosotros hemos estado trabajando desde bastantes años en distintos grupos grupos numerosos y a pesar de que eran numerosos hemos trabajado con portafolios y con rubric pero hemos visto hasta donde realmente se puede hacer un portafolio entonces en grupos grandes trabajamos con portafolios de grupos y hay evaluación de pares pero una evaluación de pares no para que valga para la nota sino para que me ayude porque yo no puedo evaluar tantos procesos individuales o de grupos sino para que ellos fortalezcan la reflexión y sepan interiorizar los criterios que yo tengo y que yo sigo mejorándolo en el momento en que evalúo en el momento que yo aplico criterios estoy aprendiendo un profesor aprende simplemente dando clases porque tiene que estar constantemente pensando sobre el proceso pues un alumno que es un profesional si no aplica los criterios de calidad en el punto digamos de formación inicial sino que lo va a aplicar después pues estamos perdiendo un tiempo esa persona profesionalmente cuando salga tendrá que aplicar los criterios en el mundo profesional tendrá que decir cuando un compañero o un producto es de calidad pues hagamos ese ejercicio ya en clase y ese es el aprendizaje que el chaval interiorice que es lo que nosotros entendemos por algo que está bien hecho que es de calidad entonces lo hemos ido trabajando evidentemente con grupos de 50 para abajo pues trabajamos en aprendizaje basado en proyectos y en grandes grupos pues la metodología no es aprendizaje basado en proyectos pero si hay proyectos evidentemente con unas delimitaciones por ejemplo aquí tenéis la supervisión del práctico el práctico como modelo pedagógico ha ido evolucionando el práctico son las prácticas en empresa un profesor tutoriza entre uno y seis alumnos no más estos alumnos están en la empresa en mi caso son alumnos que están seis meses intentando ser profesores en la práctica y esos alumnos están interactuando con otro alumno de segundo o de primero de manera que yo establezco una relación muy fuerte entre la teoría y la práctica un alumno cuando está aprendiendo a diseñar unidades didácticas en el segundo por ejemplo o elaborando materiales o instrumentos para evaluar está un contexto diciéndole para qué ese ejercicio luego yo establezco proyectos de colaboración entre mi alumno de segundo con los alumnos de tercero o cuarto pero voy más allá si ese alumno se va a mover porque en nuestra comunidad se mueven los profesores pues por qué no colabora con otros iguales de alumnos en práctica de otros centros y vamos aprendiendo a aprender en redes hacer profesionales en la formación inicial y para que en el futuro sigamos con ese instrumento interiorizado de seguir aprendiendo con otros compañeros en la red ese es el objetivo bien pues si yo tengo que colaborar con mis seis alumnos en la base de datos de la Moodle difícilmente van a poder compartir recursos si aunque tengan los otros de Vigo Granada Huelva tengan la misma Moodle porque no están dentro de un sistema federado luego esto fue una de las razones que cuando nosotros íbamos innovando en el modelo pedagógico no íbamos viendo que no había tecnología que diera respuesta a eso luego la tecnología sí aporta cuestiones muy interesantes pero en la parte de las prácticas también avanzamos y estamos requiriéndole al mundo de la tecnología que nos apoyen estas fueron las dos razones entre otras muchas pero que son anecdóticas cuando estábamos trabajando con portafolios nos dimos cuenta que a los alumnos había que decirles las cosas muy clarito en cuanto a qué es lo que yo quiero que tú logres y en la distancia eso es muy complicado puedes usar videoconferencias vale pero tienes que escribir y el proceso domina un lenguaje que el alumno no lo domina a la hora de expresar las ideas a la hora de plantear problemas cómo te plantean los alumnos los problemas tienes que adivinar tienes que ponerse en lugar de él bueno pues esto no es fácil entonces dijimos que hacía falta para un portafolio muy claro un instrumento o una tecnología o una técnica que diga exactamente qué es lo que me tienes que dar qué es lo que tienes que presentar y cómo te lo voy a evaluar y en segundo lugar nos pasó que en el 2005 las matrículas de honor son limitadas cada 100 alumnos creo que había como 4 matrículas y aquel año dimos 5 matrículas entonces tuvimos que reunirnos era un modelo como el que he enseñado antes de prácticas donde todos hacíamos las mismas tareas evaluábamos con los mismos criterios el mismo programa vale pues cada profesor había evaluado en función de una aplicación de criterios bien diferente ningún profesor había evaluado igual uno le daba más importancia a una cosa otro le daba más importancia a otra o sea que estábamos evaluando cada uno como Dios nos daba a entender y claro eso dijimos no, esto no puede ser así que desde el 2005 empezamos por estas dos razones importantes a usar la rúbrica a buscar los mismos criterios y las mismas evidencias ahora mismo estamos en un proceso de reforma y tengo un práctico que está en un mes y solamente tienen estas dos competencias se ven muy mal ¿verdad? bueno pues son dos competencias uno es el diario semanal y el definir los elementos del contexto para tomar una intervención en un mes nada más tienen tres prácticos este es práctico un dos y práctico un tres pues a medida que va haciendo más práctica el alumno irá entrando en el mismo proceso de reflexión pero con algunos otros elementos y irá no solamente contextualizando sino haciendo propuestas y estableciendo ligas con otros compañeros para hacer una solución a un proyecto concreto en el caso en el caso de grandes grupos pues ahora mismo lo estamos trabajando dividiendo en dos pequeños grupos en laboratorios un gran grupo donde en una hora abordamos los conceptos y una tutoría tenemos una franja de cinco horas semanales por grupo y hemos ido sofisticando el aspecto pedagógico del modelo buscando los límites de lo que es posible viable y sostenible en tiempo en esfuerzo y en tecnología de esas actividades ahí se vislumbra un poco los principios que decía por ejemplo cada tema el alumno tiene que partir de las ideas previas que tiene y hay una herramienta muy sencilla que es el mapa semántico y se desarrolla y después al final tiene que hacer un diario de cinco preguntitas sobre qué es lo que he aprendido por qué lo he aprendido y con quién lo he aprendido y gracias a quién lo he aprendido y qué no he aprendido de la vez que empiece a inculcarle ese proceso de reflexión es nuestra forma de trabajar bueno pues todas estas actividades individuales o de grupo implican en algunos casos rubric en otros no un dato y vamos a ir sacando datos tenemos ya algunos alumnos con doctorados para evaluación de pares evaluación de proyectos etcétera bueno pues aquí tenemos uno de los primeros resultados que era algo obvio muchas veces se investiga en educación para aquello que uno intuye decir mira aquí tienen los datos entonces estamos trabajando con diseños cuasi experimentales grupos que tienen rúbrica grupos que no tienen o haciendo análisis de se llaman métodos de historias de vida de forma diacrónica y sincrónica analizando cómo el alumno va interiorizando la complejidad de las reflexiones que hace en el diario durante un año en este caso es 14 proyectos que se exponen y que empiezan a evaluarse entre ellos y fijaros aquí cómo este es un grupo hay cuatro competencias que son evaluadas y las dos concursiones de forma estadísticamente significativa te dice que el alumno a medida que va utilizando la rúbrica va acercándose a la línea del profesor que es esta que hay aquí la C no se ve muy bien pero estadísticamente el alumno a medida que usa la rúbrica como metodología y también como tecnología evidentemente se acerca a aplicar los criterios igual que un profesor eso quiere decir que la rúbrica de alguna manera favorece la interiorización de criterios también nos hemos dado cuenta que tienen los mismos conflictos que tenemos los profesores cuando evaluamos al principio suelen ser más duros y después nos relajamos un poco ¿por qué? porque hay una tensión y eso es propio de cualquier persona que tiene responsabilidad y evidentemente hay gente que no tiene responsabilidad y te marca así porque sí bueno me da igual si ha evaluado mal o bien tú porque lo ha evaluado porque estás muy distante de mí en algunos casos son este caso es muy particular fue un problema que hubo con ese grupo y que se muestra resultados que tenemos ¿alguna pregunta? vamos a romper un poco el discurso ¿alguna pregunta? una o dos preguntitas antes hay una línea morada no supe que era SS decía con esos exponentes ah eso es Semana Santa bueno no quiero hacer un poco de broma pero esto es cierto a la hora de diseñar unidades uno tiene que ver el contexto cultural todo lo que hagas después de Semana Santa depende del contexto sobre todo en Sevilla en Sevilla la Semana Santa empieza después está la Cruz de Mayo la Feria de Abril son los elementos culturales que es Semana Santa y el rojo en el caso el rojo es un día que dedicamos a revisión del instrumento de la evaluación los alumnos como son de primero se asustan con la evaluación están asustados ven los resultados de otros años le doy material por delante no es de memoria es de razonamiento y así el 40% de la materia me tiene que demostrar que él domina esas competencias y así y todo procuramos tener una reunión para hablar de cómo va a ser el protocolo y el trabajo con la evaluación ¿alguien me puede ayudar para pasar el gracias? un par de preguntas así me sirve a mí para que no se duerman me interesa que explique con mayor claridad lo de cómo evaluar a los grupos numerosos pues que es el caso de nosotros en el que especifique específica claramente este cómo evaluar las actividades porque vi que mencionó dos entonces me gustaría que bueno profundizar ya en mi caso concreto en términos muy generales con los grandes grupos yo lo que hago es estimularlos no me sale a veces tengo que poner una peineta porque es difícil estimulo la emoción por conocer eso es lo más difícil el proceso de evaluar no puede ser muy personal para mí la evaluación ya el 40% está al final del curso o mediación con uno o dos pruebas donde el chaval me da seguridad certeza de que ese chaval lo domina entonces para mí el examen sigue existiendo hay muchos tipos de exámenes de exámenes y pruebas y después entonces lo que hago en clase es repetir el proceso de eso que va a encontrar a ser después de forma individual y con el grupo que se refuercen y con las evaluaciones de pares que refuercen el proceso de aplicar criterio al otro compañero de algo que después yo le voy a aplicar a él entonces todo es una especie de juego de uso de criterio de aplicación a situaciones distintas si yo le pongo en el laboratorio una actividad de grupo y se evalúan en clase yo no la evalúo yo expongo una tarea y yo la evalúo directamente yo no al alumno pero en el laboratorio como son menos si se evalúa entre ellos y yo evalúo digamos la solución del problema de cómo qué es lo que está bien y aplico los criterios y tengo un debate con ellos de por qué yo he aplicado el criterio así o de otra manera pero la evaluación individual con grandes grupos la hago cuando va al examen o cuando hacen las exposiciones que también un apartado importante donde yo evalúo la exposición por eso durante todo el curso me veo con pequeños grupos de tres o cuatro grupos de una misma temática cada uno está con un perfil distinto y yo llevo un seguimiento y llevo una rúbrica de seguimiento de esa tutoría y al final la exposición no, no te oigo en esa rúbrica está marcando los criterios y los indicadores que nos muestran el desempeño de la competencia que estamos buscando sí, tengo dos rúbricas una específica porque es fácil para ellos evaluarse porque es evaluar el habla una segunda idioma una capacidad para auto evaluarse y exponer la auto evaluación tú no la puedes evaluar tú no puedes evaluar al grupo de cómo se comportaron porque eso es una cosa personal de ellos cómo trabajaron en grupo entonces el trabajo en grupo lo que les pido es que haga una auto evaluación qué les funcionó y por qué y por qué no en el grupo entonces tienen que poner las evidencias reflexivas sobre la auto evaluación esa es la competencia más complicada porque mostrar por qué hemos funcionado bien o mal es complicado más allá de la capacidad entonces hay unos indicadores que son competencias de lengua extranjera expresión oral y después uno de cinco pero es sólo de la competencia del proyecto concreto si fuera químico o de clínica eso es la exposición y yo le evalúo el proyecto porque el proyecto son mejor cinco folios no mejor es que son cinco folios no hay más y ahí lo que le evalúo son otras cuestiones que es el trabajo la seriedad la asistencia a esas reuniones el que me trae un problema y a la semana siguiente me trae la solución digamos que funciona como una empresa como proyecto y eso es como trabajo muchas gracias si hay otras fórmulas mejor pero es muy difícil llevar el seguimiento estoy hablando de grupos de 75 alumnos ¿alguna pregunta más? con pequeños grupos yo hago maravillas ¿pero a qué cantidad de los dos estamos? cinco seis máximo seis y fíjate para un gran grupo yo tengo siete créditos 70 horas para un grupo de seis tengo cuarenta de cómputo es una maravilla porque tengo y es como las películas estas inglesas ¿no? el tutor el té puedo reunirlo en mi despacio me caben en el microondas que tengo allí me caben los cinco alumnos es una maravilla ¿no? y entonces yo disfruto entramos en terrenos diferentes no lo personal sino como enfoco personalmente el trabajo el porqué he entrado yo aquí mi salida ya es otra no tiene nada que ver es una tutoría muy personal donde intento conocerlos a ellos cuáles son sus fortalezas para reorientarlos chicos pues aquí hay una especialidad esta es la tuya como tenga duda no tiene nada que ver no es aprendizaje de contenido solo ¿no? o ayudarle a que ellos se conozcan a sí mismos que es el lema fácil ¿no? alguna pregunta y cerramos el ciclo al inicio de esta estrategia de trabajo me imagino que pues hubo un choque cultural porque se acostumbraba a trabajar de una forma y ahora de esta otra forma ¿qué experiencias o qué conflictos se enfrentaste de manera más común? por ejemplo aquí implica que el alumno sea autorregulado y estratégico ese para mí es una competencia que culturalmente no se ha desarrollado al menos en nuestro contexto bueno si te refieres al dominio de ciertas competencias como esta capacidad de pensar y de reflexionar y de actor eso es un problema no cultural eso es el la batalla diaria con los alumnos ¿no? porque vienen muy las cosas se las hacen en casa y aquí se las tienen que hacer ellos ¿no? viene a que la tecnología les resuelve y no y tienen que pensar con la tecnología entonces todo esto es el carro de batalla yo pensé que ibas a hablar de los compañeros del colegiado que es donde he tenido más problemas ¿los alumnos cuando tú implementas este tipo de actividades? ¿les cuesta trabajo adaptarse? ¿están impuestos a que la agenda se los dicta la institución? si pues podríamos hacer un rosario de cosas que no son representativos de todos pero si están acostumbrados a pegar en la mesa y que el profesor le explique personalmente la tarea ¿no? vale entonces yo normalmente tengo un documento que dice lo primero que tienes que leer son tres folios que son las reglas del juego y viene la rubrica y trabajo al principio del curso una rubrica para que vayan entrando vale no se lo leen pasa el mes y no se lo leen ¿cómo lo haces? pues ya te digo una peineta me tengo que poner a veces me pongo irónico o cínico porque si no es imposible ¿cómo vas a tú gestionar ilusiones de niños de 10 años 8 años si tú no no tienes autonomía ¿no? entonces es complicado esa es nuestra batalla y pensar que ellos tienen que hacerlo que tienen que ajuste gestionarse que bueno ahí está escrito léelo entonces soy duro en por ejemplo cuando me hacen una pregunta en el foro como está contestada no la respondo haber leído arriba o si me las planteas ahí ¿te has leído eso? así de borde pero bueno con gracia porque si no hasta que poco van entrando los de primero no tienen nada que ver con cuarto también trabajo con gente en cuarto y eso es otra cosa ¿cuándo me preocupa? cuando el chaval entra en primero y termina cuarto y sigue igual ahí sí que me preocupa o cuando matriculas una silla y termina la carrera ¿qué me ha pasado? con gente con problemas que no podría pero como están trabajando en grupo y no hay una evaluación auténtica ese chaval termina la carrera y me lo encuentro en las prácticas y en las prácticas pues cuando le dices la evidencia dice sí he puesto el termómetro debajo del abrigo del alumno esto no esto no tiene lógica entonces ¿qué tipo de individuos y ciudadanos profesionales estamos sacando? entonces no me importa que al principio tengan estos creo que había una pregunta y cerramos este ciclo gracias ¿cuánto tiempo llevan ustedes aplicando la metodología por competencias y evaluación por rúbricas y a partir de qué momento ustedes empiezan a ver resultados creo que venía ahí una gráfica en el 2005 es cuando empezamos y teníamos nuestro portafolio en el 2008 presentamos una rúbrica cuadrada ¿te acuerdas? Katia y desde el 2005 por las razones que dije antes en la presentación empezamos a tener resultados por ejemplo comparé comparé cinco años de portafolio individual de los diarios el tipo de reflexiones los resultados que daban con el modelo de supervisión y sacamos tres modelos de supervisión y que lo que quería demostrar que con tecnología si hay un modelo de seguimiento de verdad un alumno tiene mejores resultados que otro modelo que era el clásico el tradicional del alumno iba a la universidad cada 15 días y tenía una entrevista con el profesor entonces tenemos resultados sobre el impacto de los portafolios pero sobre todo de la metodología y del modelo de diálogo que es el que mostraba antes y actualmente estamos viendo resultados a nivel de las rúbricas lo he dicho ahí para los proyectos para el trabajo para los para incluso te lo podía mostrar ya para las rúbricas de tareas están haciendo tareas durante el curso cuatro o cinco tareas con dos grupos uno de control y uno experimental y lo estamos haciendo en cinco universidades con el mismo programa con la misma materia el mismo nivel de alumnos el mismo grupo y entonces se ve que en el primer actividad pues no se acercan al profesor suspenden aprueban al grupo y poco a poco van interiorizando solamente en un curso se ve claramente incluso en la gráfica porque una de las funciones de la rúbrica para el profesor es que te dé datos rápidos visuales de cómo va un alumno en una competencia o una competencia todos los alumnos o un alumno todas sus competencias entonces en la gráfica se ve en la actividad 1 cómo se acercan cómo se alejan cómo después se puede exportar o sea que hemos ido teniendo resultados matemáticos o estadísticamente demostrados y a la vez hemos ido visualizando intuitivamente cosas que le hemos ido pidiendo a la herramienta y le hemos ido cambiando ¿no? con estas funciones pero desde 2005 mirad por ejemplo en la rúbrica que es la misma que tenemos allí del cine lo que vemos es que un alumno inmediatamente ve en una rúbrica qué evidencia le va mejor y cuál le va peor pero a mí como profesor me permite visualizar una rúbrica o de todas las evidencias cuáles son las evidencias que más les cuesta a los alumnos alcanzar y cuándo la alcanza la mayoría con lo cual me permite información para distribuir agrupar y esto me ha obligado a crear una herramienta que permita el agrupamiento y la personalización y poder evaluar a un grupo por una tarea y después individualmente al alumno en fin que hemos ido encontrando resultados y necesidades y hemos ido cambiando la tecnología para adaptarla a nosotros por ejemplo poder evaluar entre pares o por ejemplo trabajar el modelo que estamos intentando no está logrado todavía llevamos dos años de reforma el alumno en un semestre tiene cuatro materias psicología evolutiva didáctica organización escolar y mi hacinatura tecnología vale pues le estoy pidiendo a los compañeros un solo proyecto y yo evalúo solamente una parte la psicología evolutiva otra entonces el alumno solamente presenta un proyecto en profundidad bien pues la rúbrica lo he hecho de manera que cada profesor puede entrar en aquella dimensión de su competencia para evaluar con lo cual una rúbrica holística de todo un proceso complejo como un proyecto de un semestre podemos participar varios profesores son funciones de la propia rúbrica por ejemplo ponerle peso una cosa no sé si o ha pasado yo tengo varias competencias y ahora hay una que es comportamiento en un entorno virtual evidencias se valoran los momentos en que una compañera o compañero apoya o responde a otro alumno cuando hace una pregunta del programa o de la materia esa evidencia para mí es muy valiosa y esa evidencia más otra evidencia de comportamiento profesional de respeto a la tolerancia a la toda una serie de cuestiones solamente pesa 10% de la rúbrica ¿qué hacen los alumnos? ah, como hay un 10% voy al meollo a sacar la materia pues no aunque es el 10% hemos creado un sistema de manera que tú tienes que aprobar todas las evidencias al menos con un 5 de 1 a 10 si no apruebas esa evidencia no apruebas toda la rúbrica entonces me he ido elaborando una rúbrica muy sofisticada para todas estas situaciones pero concluiría con esto la rúbrica ayuda a los profesores y al alumno pero no por aplicarla vas a cambiar o mejorar tu enseñanza es una obviedad pero tengo que decir para algunos alumnos y para algunos estudiantes resulta muy difícil el tránsito pero ¿para qué os voy a decir? por eso hemos trabajado con el con el sistema nacional para crear una rúbrica que sea fácil el profesor que sea visualizable que permita todos los elementos de la evaluación formativa porque no no es fácil evaluar por competencias porque tienes que pensar en el aprendizaje y yo soy químico no en cómo se construye la química esto es más complicado esto es didáctica entonces tengo necesito compartirlo con otros compañeros el definir una evidencia y yo adelantártela es muy complicado para un profesor para un profesor es más fácil decir tienes que resolver este problema y ahora ¿cómo lo resuelven? ¿con qué ritmo? ¿con qué soluciones? pues bueno después evalúo y de forma iluminativa le pongo más nota o menos nota a uno o a otro eso es más cómodo para mí pero cuando yo como profesor me presento a una plaza para subir en lo profesional a que me gustaría que me dijeran exactamente el peso de cada una de las cosas que yo voy a hacer que me dieran criterios muy claros y muy concretos los contextos determinan mucho el trabajar con portafolio casi casi es una anódota trabajar con portafolio en grandes grupos pero si me viene muy bien para la evaluación de pares porque es muy sencillo para ello evaluar con criterios que están escritos y cuando yo discuto con ellos la claridad de esos criterios porque lo están aplicando entonces le estoy dando una clase sobre los estándares de calidad de la asignatura lo que para mí metodógicamente es muy valioso aunque yo no pueda evaluar individualmente a los alumnos pero cuando se evalúa entre ellos están haciendo un ejercicio de profesionalización tres elementos podría decir de resumen no todo se puede evaluar y es recomendable por la rúbrica la rúbrica es una fuente más incluso para mí la uso no como un instrumento de evaluación sino como una metodología para fortalecer la reflexión sobre los aprendizajes evidentemente en grandes grupos me ayuda a que ellos interioricen esos aprendizajes pero es una metodología de lo contrario se convertiría en la carta de los reyes imaginaos todas las competencias de un curso o de una carrera una barbaridad ¿no? yo lo veo complicado el mayor valor la comunicación la capacidad para que el alumno entienda cuál es el valor de un aprendizaje auténtico cuáles son los elementos claves de cuando yo he adquirido una competencia en mí o en otros y por la misma razón es casi imprescindible si yo voy a hacer un portafolio con una plataforma es insuficiente si no tengo muy clarito y la rúbrica te puede ayudar en esto a definir exactamente qué es lo que quiero que me recojas y qué quiero que me muestre y qué peso tiene cada una de las cosas y el criterio así que estas serían las tres lecciones evidentemente tenemos más resultados de investigaciones que las puedes ver en esrubrica.org y nada más muchas gracias a todos por vuestra atención aplausos Gracias.